Nos estamos morfando una empanada, una banana con crema y dulce de leche que encontramos al pano, le sacamos todo, no le quedó nada de la de ella. Mira, mira Omar. La crey, la crey. Omar, Omar, hijo de puta. Puta, hombre. Todo el cerdo venía a la puta, Omar. ¿No has comido más? Sí, sí, pero yo no comí nada, vos comí pedacitos nada más. Comí pedacitos, la mamá en la mitad. La mamá en la mitad, boludo. Ahora debe hacer la danza de la crema en los pechos. Gravalo eso. No, me la descarga bien y me ve amiga que ni me pido. ¿Qué hizo el teléfono para comer, el cerdo? No lo hagan en sus casas. Es nocivo. No le coman la comida a los amigos, es maleducación. ¡Cómo no! Comimos todo el postrecito. Porque el Tano nos quiere convidar, entonces nos comimos todos los sanguchitos. Y loco, tú, se quiso comer un sándwich de pequera, ¿sí? Sí. ¿De pequera? Un sándwich de entraña. Un sándwich de entraña. Y está horrible. Mira. Un sándwich de entraña. 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 Gracias.